Ah, sí, me arrancamos ahí, te bruto, dale, 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 cuatro vueltas Yo me hace el diar y la TV Y las noticias son parecidas El titular es casi igual Es que lo escribe la policía Y somos parte del mismo caos Abre tus ojos, alúmbrame Dame tus manos, daré mi voz Alguna noche que cante distinto Para cantar esa señal Es tu cabeza una antena de lujo Que predica el bien y el mal Y es acaso como un libro santo Y repetimos hasta creer Cambia mi mente, tal vez así Pueda mirarte en éxtasis Alguna noche que siga mi instinto Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Abre tus ojos Dame mi mente Hoy voy a hacer yo Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Abre tus ojos Dame mi mente Hasta el día Y la TV Y las noticias son parecidas El titular Es casi igual Es que le escribe Patricia Bullrich Y somos parte del mismo caos Abre tus ojos Alúmbrame Dame tus manos Daré mi voz Alguna noche que cante distinto Viran las velas En la tempestad Callan las noches En la ciudad Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Abre tus ojos Cambia mi mente Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Abre tus ojos Cambia mi mente ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! Cambia mi mente Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Hoy voy a hacer lo que me hace bien Mañana voy a hacer yo Hoy voy a hacer lo que me hace bien Abre tus ojos Dame a mi mente Dame a mi mente